Volvemos con un nuevo evento boxístico amateur, con 10 combates en la Escuela Politécnica. Hacemos apertura a las 21 horas, servicio de bufet, obviamente a cargo de nuestra escuelita para la recordación de fondos, en este caso para elementos, y traemos con un gran esfuerzo chicos de Comodoro Rivadavia. En este caso vamos a hacer un festejo por la Revolución de Mayo, por lo que fue este 25, así que también cantaremos el himno y recordaremos ese momento patrio que se vivió, y principalmente muy contento por la posibilidad de poder mantener una cartelera boxística y que los chicos tengan objetivos a corto plazo. Eso me parece que es lo más importante, que el trabajo social que estamos haciendo en la ONG se ve reflejado no solamente en los combates de boxeo, sino que los gimnasios los tenemos llenos de chicos todo el día. Entonces eso nos gratifica y nos da la impronta de redoblar esfuerzo para seguir adelante. Y se está sumando mucha gente, muchos sponsors, se nos está sumando mucha gente de educación. Eso, bueno, nos da muchas ganas de seguir con este desafío que es el boxeo. Hablaste de los más chicos, contame un poquito porque acá los tenemos haciendo como un boxeo recreativo, bueno, los primeros lineamientos sin combate, sin enfrentamiento, pero ya empiezan a saber un poco lo que significan los movimientos de este deporte. Bueno, hubo un cambio reglamentario el año pasado, incorporaron el boxeo sin contacto, en el caso nuestro de nuestro club está a cargo de Nicolás Tejerina, son chicos de 6 a 12 años que no pueden tener contacto físico como el boxeador, pero que sí ya pueden aprender el reglamento, la escuela de boxeo en bolsa, haciendo sombras, saltando la soga, haciendo manoplas, y ya van a empezar los campeonatos que van a hacer con estas distinciones. Cada chico que pueda lograr pegarle combinaciones a la bolsa, saltar en la soga, como lo decíamos, haciendo sombras, va a tener un puntaje, y van a haber jurados preparados, pero no va a haber contacto como el boxeo de cadetes, juvenil o profesional.